Un momentito Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Dile Cuando levanto mis manos Díselo Díselo y reclárenlo Un amnidón Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el cuero Dile El cuero Cuando levanto mis manos Díselo Mis caras se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Díselo una vez más Levanto mis manos Díselo tú Díselo hermano Díselo con tus propios labios Adóralo Algo especial está haciendo el Señor en esta noche Algo especial está haciendo el Espíritu Santo Algo especial está haciendo el Señor en este lugar Algo especial está haciendo el Señor en este lugar Hay muchos corazones Hay muchos corazones Que están dolidos Están heridos Y aún están marcados No bendito Dios Porque el fuego del Santo está en este lugar Porque el fuego de Dios está en este lugar Porque el fuego del Espíritu Santo está aquí Aleluya ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué dudas? Saca la incredulidad hermano Se libre ahora Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Esas lágrimas hermanos Esas lágrimas que caen por tu mejilla en esta noche Es la libertad Es la libertad que te causa el poder del Santo Es la libertad que te causa el poder de Dios Es la libertad que te causa que tú lo adores y entres en su presencia Es aquello que está sucediendo y está aconteciendo Porque Dios te quiere Quiere romper aquella tristeza desde tu niñez Dice el Señor Aquello que aconteció en tu niñez Aún eso quiere romperlo Aquello dice Todo espíritu de violación Todo espíritu que ha estado interviriendo en tu vida Desde tu niñez Dice el Espíritu Santo Se rompe, se destruye las fortalezas En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Porque muchos están recibiendo la palabra Porque no está hablando el hombre Porque está hablando el Espíritu Santo Y tú sabes que es así Oh Santo ¡Gemalaya! ¡Aleluya! ¡Bendido Dios! Porque tú sabes que es así Oh Santo Presente en el Jehová en este lugar Porque tú sabes que es así Porque tú sabes que es así Porque Dios te quiere hacer libre de aquello Porque Dios te quiere hacer libre de aquel caudivello Que ha venido arrastrando en tu niñez Dios lo rompe Dios lo destruye Hoy dice Porque tú has quedado libre por el poder de la sangre El cordero Mujer sal Mujer sal Mujer sal en este momento Tú estás aquí Aquella mujer que tiene que ser libre Aquel que a buscar que tiene que ser libre De todo toque De todo Toda persona que la tocó Oh bendito Dios Espíritu de violación Tiene que salir ahora Todo lo que te duele Todo lo que te lastima De tu niñez Sal dice el Señor Porque tienes que ser libre No sientas vergüenza mujer No sientas vergüenza Solo te quiero tocar Dice Solo te quiero hacer libre Dice el Espíritu Santo Ven Porque yo lo hago Aleluya Presencia de Dios Yo lo hago Socalaba Candalaya Hoy eres libre Dice Porque hoy eres libre Desde el Espíritu Que te tormentaba Aceite por favor Aleluya Hoy eres libre Dice el Espíritu Santo Porque hoy eres libre Dice el Señor Porque hoy eres libre Dice el Señor Recibe liberación El pueblo de Dios Sigue intercediendo El pueblo de Dios Sigue intercediendo Hermano Porque algo sobrenatural Está pasando Porque algo sobrenatural Está pasando Aleluya Porque algo está pasando Porque hay más Dice el Señor Más que tienes que ser libre En este lugar Del pasado De la niñez Dice Hoy eres libre Dice el Señor Aleluya Como aquella mujer Del flujo de sangre Como aquella mujer Oh santo Eres libre Oh ahora Espíritu Santo Ahora poder de Dios Muévete Ahora Sale ahora En el nombre de Jesús Aquel Espíritu de acusación Sale por el poder de la palabra Ahora Ahora el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Ahora Espíritu Santo Ahora poderoso Dios Ahora Espíritu Santo Ahora Ahora Señor Ahora Madre Madre Ahora Espíritu Santo Bendito Dios Ahora Espíritu de Dios Empieza a renunciar Hermano Empieza a renunciar Empieza a renunciar Empieza a renunciar Ahora Porque tú eres libre En el nombre poderoso De Jesús Todo lo que te acusaba Se cancela Y se destruye En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret El pueblo de Dios Sigue intercediendo No estamos para verlo hermanos No estamos para acusar Estamos para luchar Estamos para levantar Al caído O no para acusarlo Aleluya Sales ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Porque recibes el perdón De tu padre hermana Porque recibes el perdón Porque hoy lo recibes En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Ahora Más Señor Más 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 Porque yo lo conozco Todo Dice Porque yo lo vi Todo Dice el Señor Porque yo lo vi Todo Ahora Espíritu Santo Ahora poder De Dios Más 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 Señor amado Más Más Espíritu Santo Más 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 Ahora Más Liberación Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret Liberación Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Aleluya Alguien que le abrace Al hermano Alguien que le abrace Al hermano Alguien que le abrace Sigue Sigue Porque el Señor Está aquí Porque el Señor Está liberando Porque el Señor Está haciendo una obra Especial en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Aleluya Porque aquí hay gente Que clama Dice Porque hay gente Que ha estado orando Dice Porque hay gente Que ha estado intercediendo Porque hay una liberación Porque aquí hay gente Dice Que ha estado orando Estaba de rodillas Por horas Yo escuché tu oración Dice el Señor Yo escuché tu oración Oh Santo Bendito Dios Poderoso Bendito Dios Porque para lo que el hombre Es locura Para ti Para mí Tiene que ser poder de Dios Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios En este lugar Porque es la presencia De Dios Altísimo Se mueve Oh Aleluya Aquí hay gente Que tiene que pedirse perdón Dice el Señor Hay gente Que se ha ofendido Hay gente Oh bendito Dios Dice el Señor Aquí hay gente Que se ha lastimado Uno al otro Y tienen que ser libre Dice el Señor ¿Cómo puedes tú Orar enojado Con tu hermano? Dice el Señor ¿Cómo lo puedes hacer? Dice el Espíritu Santo Es tiempo De que te pongas a cuentas Es tiempo Porque al venir Es contra Es el tiempo Dice el Señor Aleluya Es el tiempo De estar a cuentas Con tu hermano Es tiempo Porque mira Sus errores Dice el Señor Aleluya Porque tú estás aquí Jehová de los ejércitos Porque no soy yo Padre Porque tú vienes Sobre mí Padre Y yo te dije Cuando vine a este lugar No quiero hablar yo Quiero que hables tú Quiero que tú cobres Quiero que tú hagas Lo que quieras hacer En mí oh Padre Yo solo soy Padre Un vaso Que quiere ser usado Oh bendito Dios Oh bendito Padre Amado Es el tiempo De que te pongas A cuenta hermano Es el tiempo De que aún Dice el Señor Es el tiempo De que aún Oh santo De que aún Dice Te perdones A tu pastor ¿Quieres que te diga algo? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué le echas La culpa a tu pastor? ¿Por qué lo haces? Si la culpa La llevamos Nosotros mismos Aleluya ¿Por qué no Doblas tus rodillas Y oras Y terceres? ¿Por qué no lo haces Y mejor En vez de juzgar Bendito Dios Están siendo tocados Muchos Muchos A muchos Le está llegando La palabra Oh bendito Dios Porque cuando Dios Habla Llega hermano Porque cuando Dios Habla Llega Lo más profundo De tu corazón Penetra Oh bendito Dios Aleluya Es tiempo De que salgas Hermano Siempre Ha habido Palabra Dice el Espíritu Santo De que perdones Pero has perdonado De la boca Para afuera Porque has perdonado De la boca Para afuera Dice Yo quiero Que el perdón Entre a lo más Íntimo De tu corazón Oh aleluya Oh santo Oh santo Aquí hay gente Que tiene ministerio Hermano Aquí hay gente Que tiene ministerio Aquí hay gente Que tiene don De ciencia De palabra Aquí hay gente Que tiene dones Especiales Pero no salen Porque mor Porque muchas cosas Los frenan Aleluya Más Señor Más Padre Más Más Espíritu Santo Más Porque te estoy hablando Dice el Señor Porque estoy llegando A tu corazón Porque tu vida personal La conozco yo Lo que haces Lo que dices Lo que murmuras Dice el Señor Yo conozco Tus Tus palabras Porque yo lo conozco Y quieres que te diga algo Dice el Señor No me agrada No me agrada Dice el Señor No me agrada Dice el Espíritu Santo No me agrada Tus palabras Sabes por qué Dice el Señor Porque aquí eres uno Porque en frente Del pastor Eres uno Pero en casa Le es diferente Porque en casa Le sirves otro Dios Oh bendito Dios Poderoso Dice el Señor Yo no quiero nada Medias Yo no quiero Que a lo bueno Le digas malo Y a lo malo Le digas bueno Dice Quiero tu cuerpo Quiero tus manos Quiero tus pies Para mi servicio No quiero No quiero para que le sirvas Al hombre No quiero que le sirvas Al mundo Dice De la manera Que lo estás haciendo Dice el Señor Es tiempo De dejar la hipocresía Y es tiempo De empezar A mirar con ojos De misericordia Tu no eres nadie Para juzgar El único Que es El único Que puede juzgar El único Que puede fijarnos Como el quiera Se llama Dios Se llama Dios Tu no eres nadie Tu has venido a servir Tu tienes que servir Simplemente Porque quieres Que tu hermano El más chiquito Te sirva Oh santo Porque quieres Que te sirva Porque quieres Que haga Lo que a ti Te corresponde Porque si tu quieres Ser grande En la congregación Empieza Por lo más chiquito Por lo más bajito Porque muchos Son humillados Aquí Porque muchos Son humillados En este lugar Y quieres Que te diga algo No lo mires Al pastor Porque no es el pastor Son entre ustedes mismos Porque solo Se ven la cara Solo se ríen Solo se saluda Que te diga algo No lo dejas